...Holmes con un corazón de gallina. Esta combinación hace de esta serie una divertida aventura... ...cuando Scooby-Doo, en compañía de sus amigos, se dispone a solucionar situaciones extrañas y misteriosas. Véala los jueves a las 5 y 30 de la tarde por la Cadena 1. Otro programa de datos y...